Nacional de Despacho lo vamos a dar a conocer a continuación. El Centro Nacional de Despacho acuerda declarar en estado de emergencia el Sistema Interconectado Nacional SIN por espacio de 48 horas. La brutal ola de calor que azota el país y la prolongada sequía que afecta la región han provocado condiciones atípicas en el Sistema Eléctrico Nacional, sumando el sobrecalentamiento y sobrecarga de circuitos y transformadores. La densa capa de humo que se cierne sobre varios departamentos del país ha provocado la caída de la generación fotobáltica. El 97% de la generación eólica también se ha perdido y se tienen más de 150 megawatts de indisponibilidad de la generación térmica debido a los daños de las unidades de generación por las sofocantes temperaturas que imperan en Honduras, en el país. Rogamos comprensión a la población ante los embates derivados de la crisis climática que también han tenido impacto en los sistemas eléctricos de países hermanos como México, como lo expresaba el ingeniero Passetti, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Puerto Rico, Colombia y República Dominicana.